La palabra que tengo para compartir hoy con ustedes la denominé Diga al débil, fuerte soy Esa porción de la palabra justamente está en el libro de Joel 3.10 Quiero que miremos rapidito, vayan a Joel 3.10 Dice Joel 3.10 Forjad espada de vuestros asadones Lanzas de vuestras oces Diga al débil, fuerte soy ¿Qué está queriendo decir básicamente acá? Asadones en espada Oces en lanza A lo que no es para la guerra Hacerlo apto para la guerra Diga al débil, fuerte soy ¿Cuántos tienen debilidad en esta vida? En relación a lo que Dios llama malo Todos Todos Porque de alguna De alguna cuestión en nuestra conscupiscencia Nosotros hemos sido Atrapados por la práctica del pecado Bajo los rudimentos del mundo O bajo el sistema que gobierna este mundo ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra Entonces todas estas personas que un tiempo Estas personas que un tiempo fueron esclavas Después en otro tiempo se encuentran libres Un tiempo fueron esclavas de los vicios En otro tiempo la gente Sus amigos, sus conocidos Los comienzan a ver libres de los vicios Y llama la atención ¿Por qué? Un asadón No se usa Como espada Porque una hoz No es Una lanza ¿Qué hace este hombre Que antes robaba viviendo Ahora honestamente? ¿Qué hace este hombre iracundo Que no podía controlar sus labios Ahora hablando con rectitud Con decencia? Diga al débil Fuerte soy Dice la palabra Quiero hacerle una pregunta ¿Un esclavo Puede ir a la guerra? ¿Si o no? Alguien que se anime a decir por lo menos Para no perder mucho tiempo ¿Si o no puede ir un esclavo a la guerra? Puede ir Puede ir un esclavo ¿Verdad? Nosotros fuimos afectados por la guerra Contra la triple alianza Y sabemos que la mayoría de las tropas De los brasileros Estaba compuesta por esclavos Pero quiero tomar un ejemplo Que veo en las películas Donde están los gladiadores Los gladiadores eran esclavos Y tuvieron grandes victorias Y sabían manejar las espadas Pero ellos no podían conquistar Porque ellos solamente salían a pelear Porque como esclavos Era lo único que podían hacer Pero no podían tomar botín No podían tomar recompensa Porque eran esclavos Entonces un esclavo Si puede pelear ¿Ustedes vieron gente sin Cristo Que intenta salir de los vicios? Claro que si ¿Ustedes vieron personas Que se jactan de su honestidad Y niegan a Dios al mismo tiempo? Están peleando una batalla Contra todo un sistema corrupto Pero ellos son esclavos Ellos no pueden conquistar Nosotros los cristianos sí Estaríamos en esa figura De conquistadores Porque nosotros podemos Tomar del botín Nosotros sí podemos Avanzar y tomar posesión En Gálatas capítulo 5 Quiero que vayamos todos A mirar la figura Que tiene que tener Un combatiente cristiano Un combatiente libre Dice Gálatas capítulo 5 Voy a leer Estad pues firmes en la Libertad Con que Cristo os hizo libre Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud ¿Me siguen hermanos? Versículo 2 He aquí Yo Pablo Os digo Que si os circuncidáis De nada Os aprovechará Cristo Y otra vez Testifico A todo hombre Que se circuncida Que está obligado A guardar Toda la ley Rapidito vamos a hacer Una pequeña observación Yendo hasta el capítulo 2 De la misma carta A los Gálatas Versículo 16 Voy a abrir un pequeño paréntesis Nada más En cuestión de doctrina Porque Pablo dice Estás obligado A guardar toda la ley Al que se circuncida Está entrando Bajo la religión judaica Y dice Versículo 16 Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Sino por la de la fe De Jesucristo Nosotros también Hemos creído En Cristo En Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras De la ley Por cuanto por las obras De la ley Nadie Será Justificado Versículo 11 Del capítulo 3 Ahí nomás Y que por la ley Ninguno es Ninguno se justifica Para con Dios Es Que dice Evidente ¿Por qué? El justo por la fe vivirá ¿Por qué es evidente? El domingo hizo una pregunta El pastor Emilio ¿Verdad? ¿Cuántos Eran pecadores Antes de venir a Cristo? Y todos ¿Verdad? Porque Cristo no tiene sentido Si es que no tenemos Conciencia de pecado ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando llegaron a Cristo ¿Cuántos aborrecen El pecado? Todos volvían a levantar Porque el Espíritu Santo La simiente de Dios Está en nosotros Y tenemos una nueva tendencia Pero En la siguiente pregunta Él hablaba De las dos naturalezas Que combaten La caída La que se va a ir Bajo tierra hermano Me refiero a la carne Porque va a morir Porque en la carne Está el pecado Todito vamos a morir Y la nueva naturaleza La que es del Espíritu Santo Por medio de la palabra Y él hizo la pregunta ¿Verdad? ¿Y cuántos siguen pecando? Y todos volvieron A levantar la mano Porque es una realidad Es una realidad Que triste realidad Vería alguno Pero yo la veo Muy gloriosa En este sentido La Biblia dice la verdad Y confirma Porque nos mantiene Humillados Nos mantiene Dependientes de Dios Todo el día Clamando Todo el día Pidiendo Y como el salmista Tu misericordia Se renueva Cada mañana Y tu fidelidad Es lo que proclamamos A la noche Todo el tiempo Es una milicia Cantábamos hace rato No duerme ¿Verdad? En otros términos Tal vez no recuerdo Bien la letra De la música No duerme El que guarda Israel Él está Vigilando Sobre nosotros Pero hay un mundo Hostil Que se levanta En contra Del nombre De Jesucristo Y hasta Quiere utilizar Los buenos principios Y hasta Las enseñanzas Biblia Bíblicas Digo Para separarnos Del Señor Jesucristo Porque Pablo Enseña muy claramente Que nosotros No podemos decir Que la ley Es mala Porque la ley Es Dios Es el carácter De Dios Pero que por la obra De la ley Ninguno va a llegar A ser salvo Es evidente Y cada uno Hemos comprendido eso Porque seguimos Luchando día a día Con esta naturaleza Pecaminosa Con esta tendencia Hacia el error Entonces en el versículo Cuatro diciendo Miren gente El que se circuncidan Que entra otra vez En estos rituales De la religión Se separa de Cristo Él dice esto De Cristo Os deligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Fuerte de verdad Pero es muy contundente Para que podamos entender Sobre quien O hacia quien Tiene que estar Fijada nuestra dependencia Nuestra esperanza Del día Del juicio En Cristo Y su obra redentora En la cruz Pues nosotros Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Es una obra de Dios En nosotros Por el Espíritu Guardamos Perdón Aguardamos Digo bien Por la fe La esperanza De la justicia Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión No es la religión No es nada De lo que el hombre Puede hacer Sino la fe Que obra Por el amor Los libres Los conquistadores ¿Cuál es la victoria Que tiene que haber Según esta pequeña porción Que hemos leído En la carta A los Gálatas La libertad Versus la esclavitud ¿Cómo se tiene que manifestar? La gracia Versus la religión ¿Cómo se tiene que manifestar? Se tiene que manifestar Con fe Y la fe Nos traslada A la esperanza Porque dice Pues nosotros Por el Espíritu Aguardamos Por fe La esperanza De la justicia La fe Te lleva A la esperanza Que vence A la incredulidad Que vence Al desánimo Que vence A la amargura Fíjense rápido Conmigo En el libro De proverbio Capítulo 14 Versículo 13 Aún en la risa Tendrá dolor El corazón ¿Si o no? El término De la alegría Es congoja Hay mucha gente Que en el mundo Parece que la está pasando bien ¿Si o no? Y blasfema Contra Dios Y desafía Al Creador Y parece que no le pasa nada Pero la Biblia dice Que esas personas Tendrán dolor En el corazón Y congoja El mundo Las personas Que están sin Dios Están amargadas Dependen de fármacos Se suicidan Dependen De alcohol Para pasarla bien Vamos a salir Vamos a divertirnos hoy Vamos a pasarla bien Todos juntos Que bueno ¿Dónde nos vamos? Y a tal lugar Vamos Pero no vamos a tomar ¿Para qué vamos a salir? Dicen Va a ser aburrido Vamos a quedarnos Nomás en casa Y no pueden concebir Un sábado Un fin de semana Una fiesta No pueden entender Un 15 años Un casamiento Que la gente se pueda reír Si no hay alcohol Corriendo por sus venas Eso es esclavitud En el mismo libro De Proverbios Capítulo 31 Miren conmigo Rápido Palabras Del Rey Lemuel La profecía Que le enseñó ¿Quién? Hay que escuchar La mamá ¿Sí o no? Amén Más si es una mujer Temerosa de Dios Que hijo mío Y que hijo de mi vientre Y que hijo de mis deseos No des a las mujeres Tus fuerzas Ni tus caminos A los que destruyen A los reyes No es de los reyes Ole Lemuel No es de los reyes Beber vino ¿Quiénes son los que conquistan? ¿Quiénes son los que toman botín? ¿Los esclavos O los Reyes? Hay gente que parece Que conquista muchas cosas Pero no lo puede disfrutar Porque son esclavos Y podemos ver cristianos Reyes espirituales ¿Verdad? Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Podemos ver cristianos Con menos Me refiero a las cosas materiales Que disfrutan Porque tienen al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Los lleva al contentamiento Y el contentamiento Entre paréntesis hermanos No es igual a conformismo Jamás Porque el Señor Nos lleva de gloria En gloria De victoria En victoria No es de los reyes El vino Ni de los príncipes La sidra ¿A quién hay que darle el vino? Bueno Continúo en el versículo 5 No sea que Bebiendo olvides la ley ¿Verdad? Hay disolución Dice toda la palabra Ahora te apartas Acá puedes trasladar El efecto del vino A cualquier otro vicio Que te provoca esclavitud Que no te permite ser libre Que no puedes ser O pasar un momento De alegría Si es que no está En tu mesa O circulando en tu cuerpo Aquel agente externo Bueno entonces dice Que eso hace que las personas Se olviden de Dios O de su ley Y perviertas El Rey Y pervierta el derecho De todos los afligidos Da la sidra ¿A quién? Al desfallecido ¿Y el vino a quién es? A la gente amargada Para ellos es el vino Para ellos es la sidra No para los hijos de Dios Para los hijos de Dios Es la plenitud Del Espíritu Santo Para los hijos de Dios Es la libertad Y créanme hermanos Créanme Que les hablo con Con propiedad Yo no podía pasar Un día sin que Beba por lo menos Un poco de alcohol Y cuando digo No podía pasar un día No estoy exagerando Para ser espectacular Mi exposición No podía pasar un día Sin tomar alcohol Sin estar drogado Es una esclavitud terrible Ustedes Al menos los que no pasaron Por eso No se van a poder imaginar Lo que es Es terrible Entiendo perfectamente Cuando dice Después de esa alegría Hay congoja En su corazón Porque aunque parecía Que pasábamos bien Y nos reíamos Ahí en el jolgorio De los muchachos Nuestro corazón Estaba separado De Dios Y nada nos puede Contentar Separados de Dios Entonces La victoria es La de la fe Que genera esperanza Sobre la incredulidad Que lleva a las personas Al desánimo De la amargura La fe La verdadera fe Tiene que obrar Y la fe Y la fe que obra Obra por medio Del combustible Del amor ¿Recuerdan Galatas Capítulo 5? Donde habíamos dicho La circuncisión No vale nada Ni la circuncisión Sino la fe Que obra por ¿Cómo era que decía? La fe que obra Por el amor El combustible Del obrar Del creyente De la persona Con fe Es el amor Y el amor Muchas veces No es Meras emociones Mi ejemplo De Jesucristo Él tenía Una aflicción En su corazón Al punto De que decía Me siento morir Esa aflicción Él la compartía Con Pedro Con Juan y Jacobo Y se apartaba De ellos Para ir a orar Y decía Aparta de mí Esta copa Mas no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y Él hizo Lo que tenía que hacer Y el amor Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y los que somos De Cristo Y estamos en Él Tenemos que amar Como Él enseñó a amar Y muchas veces La forma de amar Que la Biblia demanda No es emocional Hay veces Que hasta tenemos Que parecer Duros ¿Verdad? Cuando venía Y ponía Orden en el templo ¿Recuerdan? Y echaba A los mercaderes Cuando en un momento Dado Muchos Porque la predicación Se puso pesada Muchos le dejaron Él decía ¿Acaso vosotros También queréis ir? Le abría la puerta Y la famosa expresión Del apóstol Pedro ¿A quién iremos Señor? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Pero era muy duro ¿Para qué me decís Señor Que me vaya? Pero todo lo que Él habló Y todo lo que Él enseñó En su manera de amar Era para edificar Hoy a nuestras vidas A la iglesia Él dejó una manera De conquistar Él dejó una manera En que tiene que obrar Nuestro amor La forma en que Tiene que obrar Nuestro amor Es por medio Del ejemplo De la cruz ¿Ya no vivo yo? Cristo vive en mí Juntamente con Él Estoy crucificado Pero la palabra Dice que Que el término Que la palabra Cruz para el mundo Para los que se pierden Es locura Eso usted lo puede encontrar En primera de Corintios En la primera carta De los Corintios 1.18 Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Se convierte El asado En Espada Toma tu cruz Y sígueme Se convierte La hoz En lanza Y comienza A pelear La verdadera La buena batalla De la fe No de gente Que cumple Simples preceptos Sino la verdadera Batalla De la fe La fe Que obra Por el amor Es una fuerza Ella no es invalida La verdadera fe No está manca No está coja Tienen que fijarse En el antiguo testamento Donde las personas Que iban a servir En el templo Hay figuras físicas No tiene que ser tuerto No tiene que tener Testículo magullado Que quiere decir Eso no puede ser estéril No tiene que ser cojo No tiene que ser manco No tiene que estar jorobado Hay muchos principios espirituales No es en la prédica Pero vieron que el jorobado No puede mirar al cielo Puesto los ojos En el autor Y el consumador De la fe Y mira la tierra Y están las cosas De la tierra Son todas figuras físicas Que están ahí Como enfermedades Pero que hablan De algo espiritual Que nosotros Tenemos que comprender La verdadera fe No es inválida Ella es activa La verdadera fe Es viva Hace rato leíamos Como el apóstol Pablo En la carta a los gálatas Hacía mención De Abacus 2.4 Quiero que miren Abacus 2.4 conmigo Abacus 2.4 He aquí que Aquel cuya alma No es Recta Dice la palabra ¿Qué le pasa? Se enorgullece ¿Cómo puede ser esto? No es recto Pero se enorgullece ¿Y qué dice En relación A los redimidos? Más el justo ¿Por qué somos justos? Voy a volver a hacer Las preguntas Que hizo el pastor Emilio el domingo ¿Quién peca? ¿Verdad? ¿Por qué somos justos? Por Cristo Somos justos Más el justo Por su fe Vivirá Vivirá Una fe activa Vivirá Lo que Jesús dijo En Juan 10.10 Yo he venido Para que tengan Vida Y para que tengan Vida en abundancia Marcos capítulo 11 Rápido vayamos A Marcos capítulo 11 Porque la fe Esta fuerza espiritual Es poder Fíjense 11 Solamente el versículo 23 Porque quiero rescatar El principio hermoso Que aquí está Porque de cierto Os digo Está hablando el Señor Porque de cierto Os digo Que cualquiera Dicen los pastores Los que están en eminencia Los entendidos No Cualquiera ¿Verdad? Cualquiera Entra usted Entro yo Entramos todos Cualquiera Que dijera este monte Quítate y échate En el mar Ahí si Divide A las personas Porque no todos Están Como a continuación Voy a leer Cualquiera Cualquiera Pero no todos Entran aquí Y no dudare En su Corazón Sino que creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será Hecho Estábamos hablando Hace rato Antes de levantar Las ofrendas De las motivaciones Si o no El enemigo sabe Utilizar perfectamente Nuestra naturaleza Caída Para hablar Verdades bíblicas Pero en motivaciones Incorrectas Él es un especialista Él utilizó El salmo 91 Para atentar al Señor Diciendo que iba a enviar A sus ángeles Algo que está escrito Y que sucedió Justamente después Que pasó ese momento De la prueba Pero que iba a enviar A sus ángeles Para que su pie No tropezase En piedra alguna En Mateo capítulo 4 ¿Verdad? Pero el Señor Le reprende Con una porción De la palabra Porque la palabra Es lo que desnuda Nuestros corazones Y podemos mirar La motivación correcta Y Él le dice También está escrito No tentarás Al Señor tu Dios Porque el Señor No le puso En el pináculo Del templo Satanás lo puso allí Tirate porque Dios te va a sostener Está escrito No No era algo Que Dios había mandado No tentarás Al Señor tu Dios Y la palabra Se confirma A ella misma Y la palabra Es poder Y la fe Viene por el oír De la palabra Y si una persona Dice que está en la fe Que genera la palabra Tiene que ser Una persona Que tiene poder Caminando con Él Es lo que la palabra Enseña Valga la redundancia Utilice muchas veces El término palabra Pero es lo que La Biblia dice Pero yo sin embargo Veo cristianos Que están como Como gladiadores Cuando oran acá Muy espectacular Cuando están aquí Se saludan muy lindos Cuando hacen su trabajo Pero después Cuando termina el tiempo Donde el gladiador Está en la arena Peleando Él sale de allí Y se va a su casa Y su casa Es como Esa celda Donde se cierra Y él vuelve A su realidad Esclavo Y maltrata a su esposa ¿Verdad? Tiene una vida Desordenada En su forma De ganar su dinero Y muchos otros Ejemplos Que son Rudimentos Con los cuales El mundo tiene Está harto De atar a la gente Son personas Que se circuncidan En su carne Porque vienen Y participan De algo Que ve los ojos Pero no se circuncidan En su corazón Porque la circuncisión La verdadera fe Es en el corazón Y entonces Las personas ahí Cuando no tienen Esta fuerza espiritual De la fe activa Cuando el débil No es fuerte Porque yo sigo Siendo tentado Usted sigue siendo tentado Es lo que la palabra enseña Pero yo ya no soy Esclavo de mi tentación Porque Jesús Mora en mí Por medio del Espíritu Santo Entonces La fe activa Te lleva a una comunión Con Dios Comunión con Dios Es hablar con Él Lo que hacíamos Hace rato Hablar con Dios Es Estar de acuerdo Con la palabra Miren que Tal vez en algún momento Pudiéramos orar No conforme a la Biblia No conforme a la voluntad De Dios Pero no por eso De repente Quiere decir Que seas un falso creyente Verá Me tomo el ejemplo Donde Elías Después de haber sido Amenazado Por Jezabel Él se esconde Y le pide ¿Verdad? Ora, habla Eso es orar Oración Él le pide a Dios Que le saque la vida Y Dios le responde O sea Le da lo que pide No Porque Dios tenía Otro plan Dios tenía Una carroza de fuego Para sus siervos Y lo llevó Y junto a Nox Son las únicas dos personas Que la Biblia Habla de que no Conocieron muerte Muchas veces Oramos nuestra alma Pero la oración Que verdaderamente Tiene poder Es la que es conforme A las escrituras Porque ella Es una espada Y ella hace Que un asadón Sea una espada No puede haber Cristianismo Separado de la Biblia Porque nuestra humanidad Está cargada De errores Y así hemos visto Como las religiones Que se autodenominan Cristianas Han abandonado La Biblia Y como han entrado Herejías En medio de sus prácticas Cosas que a Dios Le desagrada Y que hasta Puede parecer Muy buenito Como dice la Biblia Apariencia de piedad Pero nadie puede ser Más bueno que Dios Si Dios dice No metas el dedo En el enchufe Por algo ha de ser ¿Verdad? Porque detrás De cada imagen Detrás de cada ídolo Según 1 Corintios Capítulo 10 A los demonios Se sacrifican Por más que tengan La linda apariencia De una virgen O de un santo Que fue alguien Que hizo alguna buena obra La Biblia dice No se debe hacer ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué incurrimos? Si la Biblia No da espacio A confusión Porque la circuncisión Es solamente Hacia afuera Y no es en el corazón No es una fe genuina No es una fe activa Porque la fe activa Pelea para libertad La fe activa Es una fe Que conquista Hagan memoria Conmigo A través de Galatas Capítulo 1 Aunque les invito A que vayan A la primera carta De los tesalonicenses La primera carta A los tesalonicenses Capítulo 5 Y me voy a apurar Porque se me está Yendo el tiempo Pero hagan memoria Conmigo La primera parte O les digo Más bien Lo que decía Galatas 5.1 Estad pues firmes Con la libertad Con que Cristo Nos hizo Libre Libertad Con la que Cristo Nos hizo Libre Como es esa Esa firmeza Estad pues parado Allí En esa libertad Primera Carta A los tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 3 Pues la voluntad De Dios Es vuestra ¿Cuál es la voluntad De Dios Para tu vida? Santificación ¿Qué es lo que es Santificación? Que la gente Va a saber Que fuiste Muy muy bueno O muy muy buena Y después De muchos años Cuando nadie sepa Nada malo que hiciste Alguien te va a beatificar Y después Te van a O canonizar Y después te van a Santificar No Santificación Es un proceso Cuando va terminando La Biblia Dice El que es Santo Perdón Diga Dice Sígase Santificando Es un proceso Es un proceso Del alma Es un proceso De sujeción De la carne No del espíritu Porque nuestro espíritu Es engendrado Por Dios Y Él es santo Él no puede pecar Nuestra esencia Divina Nuestra naturaleza Divina No tiene Trato con el pecado Ella está ejerciendo Un dominio Como un niño Que está comenzando A hacer dominio Sobre su cuerpo Para comenzar A caminar Como un niño Que está haciendo O comenzando A hacer dominio De su boca Empezando a hablar Como un niño Que está comenzando A tener entendimiento De lo que le rodea Para tomar decisiones Esa es la santificación Por hacer esa analogía Entre el crecimiento Humano Y la vida De un creyente La santificación No es de la noche A la mañana Hermanos En la conducta Del cristiano Es un proceso Es un día a día Pablo decía Un hombre tan Tan consagrado Decía No es que lo pretenda Haber ya alcanzado Sino que Prosigo 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 La carrera Entonces acá La voluntad de Dios Es nuestra santificación Apartados del mundo Apartados del pecado No en la esclavitud Para servir a Dios Porque solamente A Dios adorarás Y solamente A Él Servirás Porque si no le estás Sirviendo a Dios Hermano Me vuelvo a Mateo Capítulo 4 En el momento De la tentación Del Señor Jesucristo El mundo Sus reinos Sus riquezas ¿Querés? Adorame primero Te lo voy a dar Es muy profundo De eso podemos Hacer una predica Pero santidad Es apartado del mundo Para servir Al único Dios Verdadero Al Dios de la Biblia Al Dios de Israel A Cristo Jesús Continúa ahí En la segunda parte Del mismo versículo Que os apartéis Deis de De que De fornicación El verdadero creyente El verdadero libre Es una persona Que tiene libertad O tiene control De la influencia De su carne No puede haber Un cristiano Que viva En práctica De fornicación Tiene que ser Azotado por el Padre En el sentido De la disciplina Y anoten Porque ya no me da El tiempo Váyanse Anoten Primera carta A los Corintios Capítulo 5 Donde había una persona Que estaba En fornicación Con su madrastra Y Dios lo disciplina Por medio Del liderazgo Del apóstol Pablo Entonces Los verdaderos Los que están En fe Tienen que tener Libertad Sobre la carne No puede ser Que avergoncemos El nombre De nuestro Señor Participando En las cosas Del mundo Como gente Incrédula El siguiente Versículo El versículo 4 Dice Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Y honor No en pasiones De conscupiscencia Hay gente Que tiene también Conscupiscencia En el sentido Sexual Con sus propias O con sus propios Cónyuges Teniendo relaciones Ilícitas Por vasos No indebidos Para que pueda Entender Entienda Como los gentiles Que no conocen A Dios Entonces El verdadero creyente El que tiene Una fe activa Que obra en amor Que tiene esa fuerza Espiritual Que está actuando En libertad Tiene que ser santo Para tener libertad Sobre la carne Para servir A su familia Para servir A su familia La gente sin fe Pone a su familia En segundo lugar Vieron ahí Que le pide santidad Y que no tenga Fornicación Para que Para tener A su esposa En santidad Su familia Si le tenés En santidad A tu mujer A tus hijos También los vas A tener Pero si no No tenés En santidad A tu mujer Y esto es Indistinto La mujer Para con su Cónyuge Para con su esposo Tus hijos No van a estar Tampoco en santidad Porque un árbol Malo no puede Dar buen fruto No nos engañemos No nos engañemos No nos engañemos Por eso pone El principio Y es muy sutil Cuando las personas Tienen en segundo lugar A su familia Es casi Imperceptible Es algo Una vez más Es algo Del corazón Continúo en el Versículo 6 Que ninguno Agravie Ni engañe En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto Como ya He dicho Y testificado El orden Libertad Sobre la carne Para servir A la familia Para servir A los demás El que no sirva A los demás Es una persona Que no tiene Temor de Dios ¿Por qué? Porque acá dice Que ninguno Agravie Ni engañe En nada A su hermano Agraviar No necesite daño Diste algún mal ejemplo Le agraviaste ¿Sí? ¿Exagerado? No Es bíblico Pablo dice Lo voy a parafrasear Por cuestión del tiempo En la carta a los romanos Dice Yo sé que comer No es carne Pero si Le va a tropezar A mi hermano Verme comer carne Por amor a mi hermano No lo voy a hacer Porque no le quiero agraviar ¿Saben qué tenía Pablo? Temor De Dios ¿Saben qué es temor De Dios Según Proverbios 8.13? Aborrecer Lo que está mal Simplemente eso No se compliquen ¿Cómo sabes Lo que está mal? Porque la Biblia Lo dice Si la Biblia dice No mientas Está mal Mentir Si la Biblia dice No forniques Está mal Fornicar Si la Biblia dice No robes Está mal robar Si la Biblia dice Esto o aquello Codiciar ¿Verdad? Envidiar Está mal hacerlo Uno tiene que buscar Su libertad Uno tiene que correr Su camino de santidad Uno tiene que abandonar El engaño de la carne Mandamientos Capítulo 5 El versículo 7 Confirmaba Pidiendo la santificación En aquel Capítulo 4 Pero en verdad Que se me va El tiempo Capítulo 5 De Primera De Tesalonicenses Y no quiero Dejar de observar Esta hermosa Porción de la palabra Primero el apóstol En el versículo 12 Siempre estamos En Primera De Tesalonicenses Capítulo 5 Ahora Versículo 12 Primero el apóstol Pablo habla con ruego Os rogamos Hermanos ¿Verdad? Os rogamos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y os amonestan ¿A quién se refiere? A los pastores Que le tengas presente Hace rato estuvimos Orando por nuestro pastor Y que los tengáis En mucha estima Y amor Por causa de su obra Continúa diciendo Tened paz Entre vosotros Versículo 14 También os rogamos Hermanos Que amonestéis A los Ociosos ¿Qué tenés que tener Para amonestar A un ocioso? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ser un Un trabajador Diligente Para amonestar A un ocioso Tenés que ser Un trabajador Diligente Y no que vos Te vas a presentar En tu obra En tu justicia En la arrogancia De tu Que hacer bien hecho No Vos te presentas En Cristo Jesús Porque la fe Que obra Por el amor Esa es la que Va a leer Y vos entendés La esclavitud De tu hermano En este contexto El ocio Que lleva la pobreza Según la Biblia Y vos te preocupás Por él ¿Saben qué significa Preocuparse? Antes de hacer algo Pre Ocuparse Sentís Y lo haces Que alentéis A los de poco ánimo Entre paréntesis Y no más hermano No le den sidra ¿Verdad? Como decía Como decía Proverbio Alentados con esta palabra La carta De De Tesalonicenses También Cuando decía En relación a la venida Del Señor No quiero que ignoreis Hermanos Que los que durmieron En Cristo Jesús Ellos resucitarán Primero Y vendrá el Señor Con voz de ancángel Con trompeta Con voz de mando Y todo aquello Aliéntense con esta palabra ¿Cómo vamos a levantar Al verdadero creyente Al conquistador No a un gladiador A uno que está en esclavitud ¿Cómo lo vamos a alentar? Con la Biblia Hablando salmos Así se alienta La fe Pues si no La vamos a enviar A los psicólogos Nomás la gente hermano Ellos tienen Mucha más ciencia Que nosotros Para poder ordenar La vida De los desordenados Entonces Alentejalo De poco ánimo Que sostengáis A los débiles Que seáis Pacientes Para con todos Esta es una obra De madurez Es como de repente Cuando yo a mi hija La mayor La que va creciendo Ya le estoy comenzando A demandar cosas Que a su edad Competen Mira que ninguno Peque Dice Continúo en el versículo 15 Mira que Mira que ninguno Pe Pague Digo bien Pague A otro Mal por mal No seas Tierra fértil Para el error Está queriendo decir Antes Seguid siempre Lo bueno Uno Para con otros Y para con Todos Aquí ya es mandamiento Acá ya no es ruego Estad Siempre Gozoso Atiendan las raíces De amargura Hermanos El mundo Es especialista Para plantarlas El afán Por querer Tener dinero La gloria Perecedera Del mundo Los placeres Engañosos De la carne Especialista Para plantar Raíces De amargura El Señor El Señor Que estemos Gozosos ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la raíz De nuestro gozo? Venían Los discípulos Del Señor 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 Hasta los Demonios Se nos sujetan En tu nombre Está muy bien Muchachos Está muy bien Que se alegren Porque están siendo Útil para el reino Estoy Parafraseando La Biblia Pero Él Le dice Pero alegrense Más bien Porque sus nombres Están escritos En el cielo ¿Cuál tiene que ser El motivo De tu gozo? Sos salvo La ira de Dios No está Sobre tu cabeza No vas a conocer El lago de fuego Donde el gusano No muere Donde el fuego No se apaga El Señor Tomó tu lugar En la cruz Tenés vida eterna Vas a conocer La nueva Jerusalén Vas a conocer Las calles de oro Vas a ver Al Señor De señores Sentado En su trono Y a los ancianos Arrojar sus coronas Delante de Él Vos vas a ver Si con eso No te gozas Hermano Hermana No sé Con qué más Te podés gozar Esa es la raíz De nuestro gozo Es por eso Que Pablo dijo Oh muerte ¿Dónde está Tu aguijón? Ya no estamos Con temor De la muerte Y se ve La palabra Cumpliéndose Con nuestros hermanos Que están En las regiones De Asia Y de África Poniendo Su corazón Su alma En el gozo Prometido En la resurrección De Jesús Entregando Sus vidas Como Pequeños Cristos Como Corderos También En el matadero Continúa Acá El mandamiento De Dios Gozosos Porat Sin cesar Tengo pico Que decir Algo más Al respecto Hermano Porat Hoy No les pido Que levanten La mano Porat Sin cesar Dad Gracias En todo Por las cosas Buenas Nada más Por todo Que vas a decir Ah que buena Esta mi enfermedad No, no Es eso hermano Hay que pedir Pablo dice Pidió tres veces Que se le saque El aguijón De su carne Pero Dios Le dijo Yo te puse Esto Para que tu corazón No se ensorbervezca Entonces En esta debilidad Que plantea Ahora en tu carne Mi poder se va a perfeccionar Y Pablo dijo Entonces me glorió Mi debilidad Para que tu poder Se haga notorio En mi Entienden hermano Dad Gracias En todo Porque Dios Nunca pierde El control El nunca pierde El control El siempre Es soberano Y rey Porque esta Es la voluntad De Dios Por eso dije Estos son Mandamientos Porque esta Es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús En Cristo Jesús No apaguéis Al Espíritu Santo No menosprecéis La profecía ¿Cuál es la profecía Que no falla? Las Sagradas Escrituras Ellas hablan Quien sos Ellas hablan Lo que vas a conquistar Ellas hablan A donde te vas Esta es la profecía Infalible Examinando todo Retened lo bueno Ateneos De toda especie De mal Vuelva a recalcar Dice Sean santos Bendito Señor Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo En todo vuestro ser Espíritu Nuestro espíritu Con minúsculas El espíritu De la persona Por medio del Espíritu Santo Libre del pecado ¿Vos sabes Cómo te ve Dios? Te ve Cómo le ve A Jesucristo A sí mismo Te ve Y el amor Que le tiene El Padre Al Rey De la Gloria Es el que te tiene A vos Él mira Tu espíritu Él engendró Tu espíritu Porque si no Sería un Padre Que hace acepción Entre sus hijos Esa es la oración En el capítulo 17 De Juan Ustedes lo pueden encontrar Lean la oración Más larga de Cristo Leanla de su casa Donde Él dice Que el mismo amor Que el Padre Le tiene a Jesús Le tiene a todas A todos los redimidos A todas las redimidas A todos sus hijos A todas sus hijas Esto es En el espíritu Y continúa diciendo El alma Esto es El entendimiento Santificados En el alma Esto es En las emociones Libres De la mentira El cuerpo El cuerpo Donde tu cuerpo Ya se Ya se convierte En una herramienta De servicio Una herramienta De guerra Una herramienta Útil Sean guardados O sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Y termino Con el versículo 24 Fieles El que os llama ¿Cómo es el nombre Del que te llamó? Jesús Fieles El que os llama El cual también Lo hará Él nos santificará Él hará Que la obra Que empezó Nuestras vidas Concluya Para gloria De su nombre Para alabanza De su majestad Amén hermanos Nos ponemos en pie Bendito es el nombre De Jesús Bendito es el nombre De Jesús Diga al débil Fuerte su voz Dice tu sangre En la luz No hay otro amor Igual Él murió Resucitó Sobre la muerte Pensó Nada me separará Toda la muerte Dice tu sangre Toda la muerte Toda la muerte Gracias.